Meditaciones puritanas. Fiel Administración por Thomas Manton. Lucas 5.5. Respondiendo Simón le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra, echaré la red. Gran parte de la vida de la fe consiste en vivir por fe utilizando los medios de gracia. Cuando los utilizamos, estamos confiándonos a la misericordia de Dios para recibir bendición, edificación, consuelo y gracia. Si no tenemos una sensación de bienestar espiritual, y esto sucede durante un largo tiempo, deberíamos probar a usar los medios que Dios ha dispuesto. Aunque hay más consuelo en recibir de Dios, hay más gracia en esperar de Él. El mandamiento de Dios es que continuemos en nuestras tareas incluso cuando nos hayamos visto desmotivados por experiencias anteriores. Por ejemplo, Pedro en Lucas 5.5 dice, Señor, he intentado una y otra vez y no he pescado, pero lo intentaré una vez más. Noé sabía que el arca era el medio de Dios para salvar, y esperó dentro de ella muchos meses hasta que la lluvia cesó y las aguas se secaron. El arca es un tipo de Cristo porque era el único medio para salvarse, así como Cristo lo es. Derechos 4.12. Aunque los hombres hubieran sido gigantes y hubieran construido una torre hasta la altura de las cumbres de las montañas, y subido a ella, no habrían podido escapar del diluvio. Del mismo modo, todas las cosas aparte de Cristo no son sino confianzas vanas. Aunque seas estricto y disciplinado en la vida y practiques muchas obligaciones, fuera de Cristo eso no significa nada. Todos los que estaban fuera del arca perecieron en las aguas. Muchos vieron el arca, pero si no estaban dentro, no estaban seguros. Puede que hayas escuchado de Cristo, pero si no estás en Cristo, de nada te servirá. No hay salvación en ningún otro. Las grandes posesiones y el dinero no ayudaron a los que estaban fuera del arca. Proverbios 11.4 dice que no aprovecharán las riquezas en el día de la ira. Los que estaban en el arca estaban a salvo y seguros, y del mismo modo la salvación es segura en Cristo. Una vez que estamos en Cristo, la salvación es para siempre. Ni todos los diluvios de la calamidad podrán nunca abrumarnos. Ahí estará tu seguridad, no tu ruina. El diluvio hizo que el arca subiera más alto y la mantuvo a salvo de las rocas. Del mismo modo, los diluvios traen ventajas, y tanto las aflicciones como las bendiciones muestran la fiel forma de administrar de Dios. Traducido de un texto por Thomas Manton. Que el Señor les bendiga.